Este tutorial está dirigido a docentes interesados en participar del programa COIL EMOVIES con el fin de cargarnos solo en la plataforma EMOVIES y cargar los cursos en los cuales tiene interés de aplicar la metodología COIL conjuntamente con un par académico. Este tutorial está dirigido tanto a los docentes interesados en encontrar un par académico a través del programa COIL EMOVIES como a los responsables EMOVIES en su institución, quienes tienen a cargo la tarea de confirmar el establecimiento de los pares académicos que posteriormente podrán participar en los talleres de capacitación y apoyo. Para participar de este espacio, el docente deberá solicitar la creación de un usuario en plataforma. A través de la opción CONÉCTESE DOCENTES encontrará el botón NUEVO USUARIO. En este formulario deberá indicar sus datos de contacto y elegir en el listado de instituciones socias, aquella a la cual pertenece. Una vez enviado el formulario, esta información llegará al responsable EMOVIES en su institución, quien debe validar sus datos y activar su usuario. En cuanto se valida el usuario, el docente recibirá al correo registrado una notificación con un link para establecer su contraseña de acceso al panel de docentes. Una vez generada y guardada la nueva contraseña, el docente podrá acceder con sus claves al panel de control docentes. En este espacio, el docente inicialmente encontrará un formulario mediante el cual podrá notificar a la coordinación EMOVIES cualquier dificultad que posea con la plataforma. A través del botón EDITAR PERFIL, el docente deberá completar su perfil académico con su foto, datos personales generales y de contacto, además de otra información relevante para sus colegas y futuros pares académicos. El docente debe indicar los campos disciplinarios o áreas temáticas en las cuales ejerce su práctica docente. También deberá agregar un breve perfil académico, además de indicar los demás cursos que imparte en su institución. Adicionalmente, podrá cargar su currículum, el cual podrá ser consultado directamente mediante la plataforma por sus posibles pares. En el caso de que anteriormente haya trabajado con la metodología COIL, indique sí en la última pregunta. Una vez actualizado su perfil docente, podrá agregar sus cursos a través de la opción Lista de cursos, Agregar un curso COIL. En este formulario deberá indicar el título o nombre del curso que imparte, el o los campos disciplinarios a los cuales pertenece el mismo, el nivel del programa académico al cual pertenece el curso, además del país e idioma en los cuales se imparte. En cuanto a la información correspondiente a la metodología COIL, deberá indicar los objetivos y resultados de aprendizaje del curso. También deberá agregar información del curso, como sus contenidos y una breve descripción. En este espacio, podrá agregar tantas filas como considere necesarias. Adicionalmente, deberá indicar las temáticas que le interesa abordar durante la aplicación de la metodología COIL en este curso en específico. Podrá agregarlas en este espacio, una por una, añadiendo cuantas filas considere necesarias. Es importante además indicar las fechas de inicio y finalización del curso, así como el horario regular de impartición del mismo, es decir, los días y horas de la semana en los cuales se desarrollan las clases. Estos datos son importantes al momento de elaborar el cronograma de actividades conjuntas para la aplicación de la metodología COIL con su futuro paracadémico. En el caso de que existan actividades adicionales en el curso, como salidas de campo, laboratorios, laboratorios u otros, podrá indicarlo en el campo Otra información relevante. Luego de completar toda la información solicitada, haga clic en el botón Añadir curso. Este curso se agregará automáticamente a la plataforma y se vinculará tanto a su perfil docente como al perfil de su institución. Para consultar el listado de cursos agregados bajo el programa COIL EMOVIES, diríjase a la sección Nuestros cursos Programa COIL.